¡Suscríbete al canal! Una unidad tan solo de diferencia, con 36 unidades, está San Lorenzo de Almagro. Expulsado por Facundo Federico Beligoy en este partido Jerez Silva. Y después de allí, Ignacio aquí va a llegar a ponerse en ventaja. Golazo para poner el 1 a 0, minuto 77 del partido. Ignacio Fernández se encontraba con ese balón y a la carrera le daba. Lindo gol para poner a gimnasia 1 a 0 arriba, jugando como local frente al tomba. Y el segundo tanto iba a llegar ya casi al final del partido, menos de 3 minutos. Faltaban para que finalice y a los 87 aparecía Contreras. De esta manera le daba la quinta victoria consecutiva. 2 a 0 fue el resultado final con que el Lobo se llevó este triunfo jugando como local. Y lleva 10 partidos en total invictos. 7 de ellos fueron victorias, los otros 3 empates. Y así terminaba esta jornada. Recordemos que todavía faltan 2 encuentros y lo iba a finalizar cerca de las 9 de la noche cuando arranque el último compromiso. Vamos a repasar ahora cómo le está yendo a la Argentina. La delegación nacional en los Juegos Panamericanos. El medallero por ahora lo tiene a Estados Unidos arriba con 165 preseas. Y Argentina tenía 50. Recordemos que hace un rato decíamos que tras el doping positivo de Vázquez, la luchadora argentina se le ha quitado esa medalla de bronce. Y Argentina continúa séptima en el medallero general con 49 preseas. 10 de ellas son doradas, 20 plateadas y 19 de bronce. Y Argentina continúa se le ha quitado esa medalla de bronce.